Amigos, la actividad inmobiliaria, la actividad de construcción en el país y en la ciudad, cada día cobran mayor interés, mayor actividad. Sobre todo, un tema importante, oficinas, el espacio de oficinas está cada vez más necesitado. Estamos, por ejemplo, aquí en la esquina de Avenida Comandante Espinal con Berlín, con Prolongación Comandante Espinal con Berlín, donde se está haciendo un nuevo centro empresarial. ¿Quién lo apoya? ¿Quién lo financia? La Asociación Mutualista de la Policía. Para hablar de eso, justamente estamos con el general retirado de la policía, don Adolfo Matos. Bienvenido, promoviendo un gusto, Adolfo. Un tremendo placer saber que la policía está haciendo este tipo de proyectos. Cuéntame, ¿en qué consiste el proyecto? Consiste en que estamos construyendo un centro empresarial en un área de 1.050 metros, entendiéndose que hay 400 metros del primer edificio, antiguo si se quiere decir, y 600 metros de que hemos adquirido para este centro empresarial. Cuéntame, ¿qué facilidades va a haber en este centro empresarial? ¿Locales, centros de convenciones, de todo? Exactamente, está orientado al alquiler de oficinas y va a haber auditorios, muchos de ellos para alquilar, de tal manera que el proyecto es autosostenible, autogestionario, y va a permitir que la rentabilidad de este proyecto se redistribuya cada año en el beneficio mutual retiro para todos los oficiales. En el primer piso me contabas que va a haber un café. Exactamente, el primer piso ya ha sido alquilado en planos, a café, café, por 7 años, de tal manera que este edificio, como nosotros podemos observar, está recién construyéndose, pero ya está siendo rentable. ¿En cuántos meses lo tenemos terminado? En 13 meses, el edificio consta de 10 pisos y 5 sótanos. ¿Para parqueo? Para parqueo, exactamente, son 120 estacionamientos que van a haber. O sea que si hay empresas, instituciones interesadas en este espacio tan importante, en una zona del corazón de Miraflores, que se comuniquen ya, de una vez, apúrense. Exactamente, y con la empresa que es la comercializadora de este proyecto, Scholers, de tal manera que es una empresa top también, igual que la constructora, que es J.E., la supervisora de obras, que es Acrutia, la supervisora financiera, que es C.B. Project, de tal manera que es todo un equipo de operadores financieros que está viendo este tema. Y vamos a tener, me decías, 10 pisos, una cantidad impresionante de oficinas, entonces, digamos, esto se va a potenciar aún más. Exactamente, esto está destinado a alquiler principalmente de empresas top. O sea que encima que se brinda un servicio a empresas, también se brinda un servicio a la policía. Esa es la idea, ¿no es cierto? Exactamente, ese es el espíritu del sistema mutual, mejorar la calidad de vida de los socios y en esta oportunidad está asegurado. También es importante agradecer a todos los socios, delegados, por la confianza brindada en la actual gestión. Muy bien, te felicito, Adolfo, muy bien. Amigos, aquí hay una posibilidad de negocio, si usted está buscando un espacio, mire cómo está evolucionando la ciudad. El metro cuadrado en esta zona, hemos averiguado, está en 4 mil dólares. Imagínese usted cómo estamos en el crecimiento de la actividad constructora. Seguimos con Promoviendo.